Otro punto importante Yo hablaba con una persona Y me decía Pastor es que no tengo tiempo No tengo tiempo para mi No tengo tiempo para mi esposo No tengo tiempo Lo bueno que ellos no tienen hijos Porque no tuvieran hijos para Perdón no tuvieran tiempo para los hijos Y me dice es que con el trabajo Con el trabajo de mi esposo Con mi trabajo Y yo le decía a varón Y me decía pastor es que mire yo trabajo De lunes a sábado Y salgo a las 6 de la tarde Salgo corriendo para la casa Para bañarme Le dije varón bote ese trabajo Vas a perder a tu esposa Vas a perder tu vida Vas a perder tu familia Tú me vas a decir a mí Que tú te vas de tu casa a las 6 de la mañana Llegas a las 6 de la noche Cansado Explotado ¿Qué día tienen servicio ustedes? Los miércoles Los jueves tenemos servicio de oración Las damas Ya va la de las damas Yo voy los viernes al de los caballeros El sábado tienen los jóvenes Y el domingo tenemos culto Tú me vas a decir a mí Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Cinco días a la semana Cinco días Que ustedes van a la iglesia Van al trabajo Y se ven solamente en la iglesia Y cuando No mi hermano Ahí está el diablo metido Ahí está el diablo metido Ustedes no pueden vivir una vida así No, pastor Es que Tenemos No, 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 no No tienen que nada Ustedes no pueden No pueden No pueden Tú sabes con cuántas personas Yo he hablado Y me ha tocado darle consejería Que han perdido su matrimonio Porque vivieron esa vida Que ustedes están viviendo Y le pregunté al varón ¿Qué día tú tienes libre? Los lunes Y los Creo que eran los jueves Algo así Y tú A la sielva Y me dijo Los martes Y los Perdón Los martes Y los domingos Le dije No, no, no Ustedes están mal los dos Hablen en el trabajo Y cambien los días Y cojan un día libre los dos Y olvídense De la iglesia Ese día Olvídense de que los cristianos existen Y solamente recuérdense ustedes dos Y cojan ese día Como día familiar Cojan ese día Como día De descanso para ustedes De intimidad Porque se va a meter el diablo Se va a meter el diablo Si no es que ya está metido Identifíquenlo Búsquenlo ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que de los siete días a la semana Llevan dos años de casado Y en esos dos años Solamente tuvieron su tiempo De luna de miel una semana Y después de ahí No tienen días Para estar los dos juntos No, no, no Mi hermano Esto es diabólico Perverso Maquiavélico Satanás se metió ahí Ahí ustedes tienen cuatro demonios Escondidos En su trabajo En la casa Y en la iglesia Cuatro demonios No, 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 no Mañana mismo Hablen con quien va a cambiar Que día Y tienen que agarrar un día Para ustedes dos Como pareja Por eso es que hay tanto divorcio Por eso es que hay tanta desconexión Porque Los hombres descuidan a sus mujeres Y las mujeres descuidan a sus esposos Por eso hay desconexión Y después dicen Se metió el diablo No, ustedes le abrieron la puerta Yo sé que usted no está acostumbrado A escuchar estas palabras de un pastor O quizás a escuchar estos consejos O quizás esto suena No muy religioso para usted Pero es la verdad Por eso es que se mete el diablo en la familia Los padres no salen con los hijos Por eso nosotros vemos Que hay hijos desconectados Todos mis hijos Y yo se lo digo a ellos Después que ustedes cumplan La mayoría de edad Sus 18 años Y después de que ustedes se vayan De mi casa Esta es mi casa Y la casa de su mamá Este es nuestro reinado Después que ustedes se vayan de aquí Y ustedes quieren Hacer lo que le da la gana con su vida Allá ustedes y Dios Pero su mamá y yo Le enseñamos Que aquí se respeta a Dios Que aquí se ora a Dios Que aquí se alaba a Dios Después que ustedes se salgan de aquí Hagan lo que ustedes quieran Yo voy a orar Para que no se aparten del camino Y los voy a buscar Donde quiera que tenga que buscarlo Y entrarle a palo Hasta el día que ustedes se mueran Porque van a seguir siendo mis hijos Pero aquí en mi casa mando yo Aquí las reglas las pongo yo Entonces Usted tiene que aprender A disfrutar su familia Yo creo que esta noche El consejo más importante de vida Que puedo darle Es Aprenda A disfrutar Su familia Aprenda a vivir Con su familia Tome un tiempo Para salir Hay pastores Que no tenemos dinero Mi hermano Cómprense Limones O vayan donde el vecino Si viven en Latinoamérica O busquen a alguien Que tenga una mata de limones O una mata de parchita Maracuyá O una fruta Pídanle un poquito de azúcar A alguien Pídanle a otro Un pedazo de hielo Háganse un jugo Váyanse a un parque Siéntense A beber jugo Y a disfrutar el día Busquen una pelota O pónganse a correr A jugar topao No sé si saben Lo que es eso Y disfruten en familia Cómprense un juego Y disfruten Pastor El jugar es de Dios Si es de Dios Disfrutar en familia Por eso es que Estamos perdiendo A nuestros hijos Porque los padres No pasan tiempo Con ellos Y después Cuando cumplen 15 16 Que ya Satanás Los envolvió Y que usted Quiere despertar Ya es demasiado tarde Estoy cansado De mirar esto Constantemente En las familias Los padres Disfrutando En la iglesia De Dios Y los hijos En la casa Con el diablo Los hijos En la casa Del amigo Con el diablo Los hijos En la calle Con el diablo Los padres Viviendo La vida Sobrenatural Viviendo La vida De Dios Hablando En lenguas Corriendo Por las paredes De la iglesia Colgándose En las lámparas De alegría Saltando Y casi volando En el aire De la euforia De la emoción Y los hijos Fumando Marihuana Y estoy hablando De hijos De 15 16 años Los hijos En la casa Atados A un videojuego Los hijos En la casa Atados A las redes Sociales Eso no es vida Eso no es vida Disculpe Que sea yo El que le hable Para que se le caiga La venda Pero eso no es vida Ahora Yo entiendo Y vuelvo Y lo digo Que sus hijos Sean mayores De edad Y ya ellos Hagan tomado La decisión De no servirle A Dios Pero usted Siga orando Por ellos Usted Siga demostrando El amor De Cristo Usted Sigue intercediendo Por ellos Y por esto Usted no se va A volver Loco Y va a servirle A Dios Usted tiene Que servirle A Dios Yo lo que Le estoy hablando Es de padres Irresponsables Que tienen hijos De 12 13 14 15 16 17 18 Años Que son todavía Menores Y dejan Que los hijos Hagan lo que Le da la gana De eso es lo que Yo estoy hablando Si usted tiene Hijos pequeños Usted los somete Y les enseña A ellos Con amor Con conocimiento Que lo que usted Está haciendo Es por amor Que quizás ellos No lo van a entender Porque están atados Y entonces Usted ore Para cuando los lleve La iglesia El Señor Los libere Entonces Mi hermano Saque tiempo Para descansar Saque tiempo Para estar Con su familia Saque tiempo Para estar Con sus hijos Adiós Adiós Gracias por ver el video.